¿Qué tal compañeros? Nuevamente, bueno, como buena noticia para Zapriza vuelve Mariano Torres que en los últimos años es el que hace jugar bien a este equipo, es el que lo hace funcionar un poco mejor en lo que va de los últimos campeonatos. También agarró un poquito más de confianza después de la victoria por 1 a 0 contra Herediano, que era un clásico, que era un partido bravo. Lo sacó adelante muy bien Zapriza, que ha mejorado un tanto también defensivamente con la inclusión de Oscar Duarte. Mientras que, bueno, por el lado de Antigua, la ventaja de que si mete un gol, la cosa se le pone muy favorable por ser gol de visitante. Recordemos que se empató por 0 goles a 0 en el estadio pensativo de la ciudad de Antigua. Entonces, bueno, es un equipo, este equipo guatemalteco que le gusta atacar, ya lo vimos. Contra Olimpia las posibilidades eran quizás menores y aún así salió a la cancha del Chalatocles a buscar el partido. Es un equipo que le gusta salir jugando, que le gusta la pelota al piso y que es valiente, pero sobre todas las cosas que no tiene nada que perder. La presión es para el equipo local y jugando con eso me parece a mí que lo va a tratar de buscar y por momentos también lo va a tratar de contraatacar. Recordemos que este es un equipo que ataca mucho por la banda, que tiene jugadores como Ardón, como Santiago Gómez, como Cristian Hernández, como el delantero venezolano peligroso Robinson Flores. Es un equipo que tiene con qué y que le ha apostado casi todas sus fichas a esta Copa Centroamericana. Ya lo debatían ustedes, no jugó el fin de semana, llega descansado. Y para el antiguo a semifinales de la Copa Centroamericana sería la gloria. Así que hoy se la juega toda y podría ser un rival peligroso para esa prisa. Y lo acabas de mencionar, Faisal, al Checa Hernández y Santi Gómez que no estuvieron en el partido de ida. Imagino que para este juego de vuelta ya están disponibles los dos y eso le cambia completamente el panorama a esa prisa porque fue más ofensivo, pero claro, no tenía mucho de qué preocuparse, más allá de lo que intentara Romario Torres. Entonces, pienso que para Antigua es una linda oportunidad. Ya dejó más o menos afuera a la Olimpia, bueno, que fue el empate al final lo que lo dejó afuera a la Olimpia en casa. Ahora, ¿por qué no creer que pueden hacer una segunda épica muy a lo Real Estelín? Que Real Estelín, lo mismo, ¿eh? Sacó a la Olimpia en fase de grupos, sacó al Zapriza en cuarto de final. ¿Por qué no pensar que Antigua podría hacerlo muy a pesar de que es el debutante de este certamen? Yo creo que por la historia es cierto que el favorito es Zapriza, por plantel incluso, porque juega en casa, porque Antigua no supo aprovechar su localidad, no ganó. Pero bueno, es mucho que ganar para el equipo guatemalteco y nada que perder. No hay nadie exigiéndole que clasifique a semifinales y que le gane a Zapriza en el Ricardo Zapriza. O sea, no hay nadie exigiéndole que lo haga. Es todo ganancia en este momento y a estas alturas ya para el equipo del Profe López. Así que en ese sentido, bueno, espero un partido de propuesta agradable por parte de Antigua, porque le gusta jugar, reitero, y de un Zapriza que lo va a salir a buscar porque no va a salir a especular dentro de su propio campo de juego, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser un buen juego en donde obviamente hay un favorito, pero que en la historia todavía no está escrito. Y recalquemos el detalle del gol como visitante. O sea, en la ida terminaron 0-0. Si el partido esta noche termina 1-1, 2-2, empate con goles, es Antigua el equipo que avanza porque el gol como visitante tiene un valor agregado. Así que atentos con ese asunto. Si Zapriza llega a quedar eliminado, uff. No, no, fuera, fuera, fuera. Tal cual. Creo que sería un golpe demasiado fuerte. Entonces, él obligado y favorito es Zapriza.